Saludos, señoras y señores. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Écija Comarca Televisión a nuestros servicios informativos en este miércoles, día 2 de junio, que como siempre vamos a comenzar haciendo repaso a los titulares de la jornada. El paro ha bajado en Écija durante el mes de mayo en 165 personas de los 4.580 desempleados que había al cierre del mes de abril a los actuales 4.415. De este modo se produce el tercer descenso consecutivo de desempleo en nuestra ciudad, que ha bajado desde febrero en prácticamente 200 personas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la solicitud de aceptación de la resolución provisional de la línea de fomento del empleo, dotada con 2.500.000 euros, incluida en el plan Contigo. Formación, obras de adelantamiento del antiguo matadero municipal o la puesta en marcha del bono comercial incluye esta importante línea de desarrollo para la ciudad. Además de ello, se han aprobado las bases y estatutos de la Junta de Compensación del sector Royuela. De ambos asuntos hablaremos en nuestro tiempo de noticias. Visitamos hoy junto al Delegado de Gestión del Espacio Urbano también la Avenida Andalucía, una de las últimas actuaciones del PFA del presente año que quedan por realizar una obra presupuestada de unos 200.000 euros que va a cambiar el taco por aglomerado para esta vía que además solucionará problemas de saneamiento de la zona y construirá tres pasos elevados de peatones. Y en los deportes hablaremos de gimnasia rítmica ya que se ha celebrado recientemente el Campeonato de Andalucía de Copa y Precopa Occidental en San Fernando en Cádiz y allí las gimnastas escijanas han logrado tres medallas individuales. Carmen Arroyo, oro infantil, precopa con pelota, Valle Martín, oro senior, precopa con pelota también y Ana Márquez, tercera clasificada en categoría junior en el Campeonato de Copa en la modalidad de cinta. Abrimos como cada día con los datos obtenidos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía en relación a la pandemia de COVID-19. Los casos confirmados a día de hoy por prueba diagnóstica de infección activa en los últimos 14 días son 268 de ellos, 112 pertenecen a la última semana por lo que la tasa de incidencia vuelve a subir y se coloca en los 671,8 casos por cada 100.000 habitantes. Mucha precaución hay que seguir teniendo. Los casos totales positivos son 2.770 con un total de 2.491 curados en cuanto el número de fallecidos permanecen de momento en 42. Hablamos de empleo con buenas noticias y es que el paro ha bajado en Éfija durante el mes de mayo en 165 personas de los 4.580 desempleados registrados en el mes de abril a los actuales 4.415. De este modo se produce el tercer descenso consecutivo en el desempleo de nuestra ciudad que ha bajado desde febrero prácticamente en unas 200 personas. El paro vuelve a bajar por tercer mes consecutivo y se sitúa en 4.415 personas paradas registradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo por las 4.580 que había al finalizar el mes de abril. El descenso en los datos afecta a ambos sexos. En los hombres, de los 1.850 parados de abril, hemos pasado a 1.760, 90 menos. Y en las mujeres, el descenso ha sido de 75 personas en las listas de desempleadas, de las 2.730 de abril a las actuales 2.655. En términos interanuales, el desempleo ha bajado en nuestra ciudad en 305 personas, ya que hace justamente un año, mayo de 2020, el desempleo era de 4.720 personas en nuestra ciudad. En lo que se refiere a los datos a nivel andaluz, el paro ha bajado en 28.561 personas en el mes de abril en Andalucía, lo que supone casi un 3% menos que en el mes anterior, situándose la cifra por debajo del millón, en concreto, en 955.936 los registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A nivel nacional, el número de parados bajó en 129.378 personas en mayo, un 3,3% menos, su mayor retroceso mensual en toda la serie histórica que se inicia en el año 96. Con estos datos en la mano, el volumen total de parados alcanzó, al finalizar el quinto mes del año, la cifra de 3.781.250 desempleados, su cifra más baja desde finales del verano pasado. Más temas. La Junta de Gobierno Local de hoy miércoles ha aprobado la solicitud de aceptación de la resolución provisional de la línea de fomento del empleo, dotada con 2,5 millones de euros incluida en el plan contigo, formación, obras de adecentamiento del antiguo matadero municipal o la puesta en marcha del bono comercial, incluye esta importante línea de desarrollo para la ciudad. Además de ello, se ha aprobado las bases y estatutos de la Junta de Compensación del sector Royuela. De ambos asuntos ha hablado la portavoz del Gobierno Local, Rosa Pardal. Aprobábamos definitivamente las bases y los estatutos de la Junta de Compensación del sector S18, más conocido como Royuela, y que, como saben, y ya hemos presentado en las últimas juntas de gobierno, distintos procedimientos que permitían que ya esta Junta de Compensación, una vez que se ha dado el plazo de exposición, resueltas las alegaciones posibles, se da el visto bueno y, como digo, hoy ya llegamos a una fase más de este procedimiento, en el que ya por fin se aprueban definitivamente esas bases y ese estatuto de esa Junta de Compensación, que permitirá la elaboración ya y presentación del proyecto urbanístico. Decíamos, para recordar, un proyecto que implicará en una zona, como ustedes saben, en la zona donde está ahora mismo el hospital, o la zona de la barriada de La Paz, esa zona va a estar con un desarrollo urbanístico importante. Desde los últimos años hace los que, por ejemplo, la zona de la Alcarrachela fue la última, con un gran impacto en lo que era esa construcción de distintos edificios, servicios, ocios, zonas comerciales, que han permitido que esa zona de la ciudad hace 20 años y ahora sea totalmente diferente. Ese impacto también se va a ver en los próximos años, puesto que poco a poco se irán presentando esos proyectos de desarrollo en los que, como saben, consta de zonas educativas, zonas de ocio, edificios, que van a permitir que, evidentemente, económicamente, de manera tanto directa como indirecta, contribuya a la economía de nuestra ciudad. Asimismo, hoy también se ha aprobado la solicitud de aceptación de la resolución provisional de la línea de fomento del empleo dotada de dos millones y medio de euros e incluida en el plan contiguo. Formación, obra de descentramiento del antiguo matadero municipal o la puesta en marcha del bono comercial incluye esta importante línea de desarrollo para la ciudad. Es solicitud de aceptación de la resolución provisional dentro del plan contiguo, que, como saben, recientemente la Diputación de Sevilla ha incrementado con un millón cien mil más, son cinco millones cien, y hoy aprobamos esa resolución provisional de en torno a dos millones y medio para el fomento del empleo. Dentro de este proyecto son muchas las actuaciones y distintas que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año. Desde actuaciones relativas a la formación con distintas actividades que eran conducentes a certificados de profesionalidad con becas para esos alumnos y, evidentemente, también para contratación de distintos monitores. Conta también de una obra de descentramiento del antiguo matadero municipal o, por ejemplo, como ustedes también hemos explicado, ese bono comercial que va a permitir que el ayuntamiento subvencione parte de las compras y que se consiga una reactivación en las compras de distintos comercios de nuestra ciudad, llegando prácticamente a una inversión de un millón de euros que desembocaría en los comercios de nuestra ciudad. Y la aportación de 12.000 euros a la ruta Caminos de Pasión, de la que forma parte de Ecija, o la solicitud de sendas subvenciones para el adecentamiento y accesibilidad de dos patios del Palacio de Peñaflor y para el desarrollo de una aplicación de promoción de rutas turísticas han sido otros de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local de hoy. De estos asuntos ha hablado la portavoz del Gobierno Local, Rosa Pardal, pero además del arreglo de la carretera de acceso al polígono La Campiña, con fondos también del Plan Contigo. Obras importantísimas como, por ejemplo, la que nos va a permitir que el acceso y como gran demanda de los empresarios del polígono, la campiña a esa carretera que nos lleva desde Ecija a ese polígono, pueda ser actualmente transitable, pero evidentemente todas las personas que cada día la utilizan saben que no está en el mejor de los estados y vamos a proceder a un arreglo integral de esa carretera que permita que el acceso a estas empresas sea más factible. Como digo, es una petición de manera reiterada que nos hacen los empresarios de esta zona. Por otro lado, también hoy solicitábamos a la Consejería de Turismo acceder, según la orden que se publicaba en diciembre y que definitivamente abre el plazo el 23 de abril de este mes, una subvención, PADCUL, sobre el tema de accesibilidad y adecentamiento, en este caso, para dos patios del Palacio de Peñaflor. Hemos actuado sobre distintas cuestiones en el Palacio de Benamejí, pero es necesario también ese adecentamiento de las cornucopias y de la accesibilidad en los dos patios y una colocación de dos pantallas en las antesalas de las salidas de emergencia de estos dos patios del Palacio de Peñaflor. Todo ello, al igual que el planteamiento que se hace en el Benamejí, permite una mejor exposición de los bienes patrimoniales de los que disponemos y que ya la delegada territorial, cuando estuvo aquí en Écija, hablando con el alcalde de nuestra ciudad, ya le planteó en esa reunión que sería una de las cuestiones que solicitaríamos a la consejería. También hoy aprobábamos otra subvención, la Munitik, que consiste en la solicitud de una subvención en torno a los 30.000 euros que nos va a permitir el desarrollo de una aplicación móvil en la que se pueda hacer una personalización de todas las rutas turísticas y promover distintas campañas de comunicación de todos los recursos turísticos de los que dispone nuestra ciudad. Un app que se puede descargar y que facilita básicamente lo mismo que cuando vamos a cualquier ciudad y disponemos de un mapa en papel, pues con esa aplicación nos lleve a las distintas opciones que plantea la ciudad de Écija a todos los visitantes que quieran conocer a fondo nuestra ciudad. Facilitar, como digo, esos recursos turísticos y no solamente a través de las distintas obras y adecentamientos, sino todos los recursos posibles dentro del desarrollo turístico de nuestra ciudad. Visitamos hoy, junto al Delegado de Gestión del Espacio Urbano, la Avenida de Andalucía, una de las últimas actuaciones del PFA de este año que quedan por realizar una obra presupuestada en unos 200.000 euros que va a cambiar el taco por aglomerado. Esta vía que además solucionará los problemas de saneamiento de la zona y se construirán tres pasos elevados para peatones. Junto a estas obras se culminarán los programas PFEA de este año con los remates de la zona de la Almazara, el nuevo parque y de autocaravanas, así como el adecentamiento del espacio ubicado junto a la Torre de la Victoria para mayor realce de este rincón. Se planteaba ya desde el año pasado una sustitución del pavimento que tenemos actualmente, de granito, por un pavimento asfáltico en el que, bueno, pues teniendo en cuenta las alturas edificatorias que hay aquí en esta zona, que además es una zona de muchísimo tránsito, muchas puertas de coche, la verdad, que estaba generando, generaba muchísimas molestias este tipo de pavimento y por otro lado, bueno, pues ya hacía falta una renovación de la calle porque hace ya, bueno, pues más de 30 años que ese pavimento se instaló y tenía ya bastantes hundimientos de saneamiento y demás, con lo cual se estaban acumulando ya, bueno, pues las peticiones de rehabilitar la calle y, bueno, se creyó conveniente no solo incluir la rehabilitación en el prefecto sino además también esta sustitución de pavimento. Estamos en la postrimería ya del casco histórico, el límite precisamente es el otro acerado, lo que es el Parque Andalucía y, bueno, y entendemos que va más en consonancia con todo lo que es esta zona de la ciudad, zona de concentración de tráfico, de muchos pasos y, bueno, la verdad que además acústicamente, bueno, pues mejorará puesto que tiene menos, provoca menos molestias, sobre todo para los residentes. Y, bueno, digamos, es la última obra importante dentro de la batería de proyecto del PFA 2020-2021. Estamos ya hormigonando en la zona del parking de autocaravana, va muy bien esta obra, ya están prácticamente las delimitaciones puestas, se está levantando el muro perimetral y, bueno, la idea es que durante este mes se le dé el espaldarazo necesario a esta obra. Se han hecho, se han unido estas obras en el tiempo, puesto que la contratación del aglomerado se ha hecho de manera conjunta, tanto el aglomerado del parque de autocaravana como el aglomerado que irá aquí, el pavimento asfáltico que irá en el Parque Andalucía, por lo tanto, bueno, pues cuando estén las dos prácticamente preparadas, pues prácticamente en dos días pues se instalará este aglomerado y después ya va a ser supeditado a lo que es la pintura de señalización vial y demás. Por lo tanto, bueno, pues este mes todavía quedarán los remates en la almazara, parking de autocaravana y aquí en Parque Andalucía y iniciaremos de aquí a 10 días, 15 días, iniciaremos en La Vitoria, bueno, pues un adecentamiento de este rinconcito en el que confluyen tanto la calle La Vitoria como la que venía Cristo Confalón aledaño a la obra que está realizando la hermandad del Cristo de Confalón en el convento de La Vitoria, con esta obra tan bonita y tan importante, bueno, pues de rehabilitación de lo que era su antigua y que va a ser su antigua, su nueva casa hermandad, un lugar muy salizable, la verdad que el proyecto es precioso. Entendíamos que este rincón, que además tampoco tiene entrada cochera, bueno, que digamos que podía hacer lucir un poquito más el convento de La Vitoria, este recurso turístico y por supuesto la obra que ellos están realizando con tanto esfuerzo. Por lo tanto, la iniciaremos en breve, la idea es dotarla de, bueno, ir a plataforma única, dotarla de una serie de mobiliarios, vamos a colocarle también algo de arboleda para darle una nota de color, con lo cual, bueno, pues desde que se entra desde la avenida Confalón, bueno, pues vamos a ver que, digamos que el casco histórico ya empieza ahí, que haya un recurso turístico y, bueno, y darle mayor importancia de la que tiene que a día de hoy, bueno, pues pasamos por ahí como si fuera una calle más y yo creo que con estas pequeñas actuaciones lucen mucho más aquellos monumentos, aquellos recursos turísticos que ya tenemos desde hace tantos años. Más temas. La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ecija presentaba hace unos días el cortometraje Momentos contra la violencia de género rodado en su mayor parte en la localidad vecina de Fuentes de Andalucía y que forma parte de la campaña contra la violencia de género de la Mancomunidad de Municipios. El cortometraje es fruto de esta campaña que ha utilizado el cine como medio difusor de este mensaje en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y ha sido realizado a raíz de un relato de alumnos, en este caso de Elíes Pablo de la Vide de la Luisiana. El acto se desarrolló en Fuentes de Andalucía, donde su alcalde Francisco Martínez subrayó que la entidad supramunicipal ha querido usar el cine como medio difusor de este mensaje contra la violencia de género. La verdad que desde la Mancomunidad ya hace algún tiempo que nos marcamos como objetivo ampliar recursos y ampliar actividades de cara a la violencia de género, de la lucha contra la violencia de género y entendíamos que el cine puede ser uno de los mejores vehículos para crear esa conciencia necesaria y para transmitir esos valores fundamentales los tiempos que corre para terminar con la lacra que supone la violencia machista en nuestro territorio y en el conjunto de nuestro país. El presidente de la Mancomunidad, Abí García Hostos, expuso que iniciativas como esta tienen sentido desde el punto de vista de que nuestros jóvenes cogen un mensaje y lo transforman. Y es que el cortometraje ha nacido de uno de los relatos que han presentado los estudiantes de secundaria de toda la comarca. Concretamente está basado en el relato Cadenas de Escolares de Elíes Pablo de la Vide de la Luisiana, seleccionado como ganador del concurso organizado por la Mancomunidad dentro de esta campaña contra la violencia de género en los municipios que la integran. Este proyecto es que nuestros jóvenes, la gente más joven que está en nuestro centro educativo, recibe el mensaje, se le da información, hay concienciación e intentan transmitir eso a la sociedad. Y creo que el punto de partida es importante porque ha sido participativo. Y muestra, este corto muestra cómo veis vosotras y vosotros en vuestra vida real, cuál es el problema no solo de la violencia de género, que es el más grave, por supuesto, pero sí el de la desigualdad. Por tanto, por finalizar y terminar en positivo, hemos hecho mucho, se ha recorrido muchísimo, pero queda mucho por hacer. Y eso, que la vida sea mejor en los próximos años y haya una igualdad real entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, es trabajo de todo. Y hoy estamos aquí poniendo todo nuestro granito de arena con este corto. Y, por supuesto, desde la Mancomunidad seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias. El director del corto, Juan Ferrer, destacó el nivel de los relatos que desarrolló el alumnado de los centros educativos participantes y agradeció la oportunidad para dirigir el corto. Por su parte, el coordinador de la campaña, Miguel Ángel González, ha denotado la importancia de la misma en la participación activa de la población en esta campaña. ¿Tú crees que yo soy tonto? Dímelo, mírame a la cara. ¿Me ves cara de tonto? Porque a lo mejor yo no lo sé. Perdóname si he hecho algo que te ha molestado, amor. ¿Qué es lo que te ha hecho que te ha molestado? Dime. Mira, me levanto todas las mañanas y me mato a trabajar. Para ti, para tus caprichitos, para comprarte un vestido caro, para llevarte de cena, de cena romántica por nuestro aniversario. ¿Tú cómo me lo pagas? Dime, dime cómo me lo pagas. Nuestro barrio, nuestra gente, es el título de la exposición de fotografías que presenta la Asociación de Mujeres Hierbabuena hasta el 16 de junio en el Museo Histórico Municipal. Una muestra que ya pudieron ver los vecinos del barrio en los pisos de San Pablo a principios del pasado mes de mayo y que ahora se expone a toda la ciudadanía. Se trata de una colección de 32 fotografías de los vecinos de este barrio cijano realizadas por Manuel Erzog. La Asociación de Mujeres Hierbabuena, con la colaboración del Ayuntamiento de Cija, presenta una exposición de fotografías de Manuel Erzog con las que se pretende visibilizar la gente del populoso barrio de los pisos de San Pablo. Una exposición titulada Nuestro barrio, nuestra gente, que ya pueden visitar en el Museo Histórico Municipal. Esta exposición, que sea un reconocimiento a los y a las que han tenido que hacer trabajos esenciales, poniendo en riesgo su salud y a quienes han tenido que sufrir las consecuencias económicas de la pandemia. Y, sobre todo, también visibilizar nuestro barrio y su gente ante las instituciones, ante la ciudadanía de Ecija. Muchas gracias a todas las personas que se han prestado para ser fotografiadas. Ellas son parte muy importante de nuestro proyecto y nos hace mucha ilusión que estén en esta sala de exposiciones del Museo de nuestra ciudad, porque, como decimos, los barrios también existen. A la inauguración de la exposición que se producía ayer tarde ha asistido el alcalde, David García Osto, quien ha destacado la importancia de los barrios para el actual Gobierno Municipal y cómo son diseñeros para el municipio. Tenemos que reivindicar nuestros barrios y que la gente también se sienta orgulloso, no solo de ser ecijano o ecijana, sino ser de cada uno de sus barrios y reivindicar sus barrios. Porque, al final, van a trabajar por el entorno en el que viven diariamente y en el que conviven con sus vecinos. Creo que es algo que en esta sociedad que últimamente nos ha vuelto a todos muy endogámicos y que solo pensamos en nosotros mismos. Nos vemos cuenta que la primera apertura viene por nuestros propios vecinos, por la tienda de nuestro barrio, por el bar de nuestro barrio y por las personas que compartimos un espacio físico en el que no solo tenemos que vivir, sino convivir. Y yo me quedaría con eso y es el ejemplo de esta exposición. La exposición Nuestro Barrio, Nuestra Gente, de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, la podrán visitar hasta el día 16 de junio en las salas de exposiciones del Palacio de Benamejí. Y la Hermandad de la Aspiración ha celebrado este pasado fin de semana una charla a coloquio en la que intervino Juan Manuel López Díaz y Francisco López Díaz, capataces de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana. Esta charla a coloquio se marcaba en los actos conmemorativos del vigésimo quinto aniversario de la reincorporación del Nazareno de la Misericordia a la Cofradía del Martes Santo. La historia personal de Juan Manuel y Francisco López Díaz al frente del Paso de la Esperanza de Triana, los costaleros en los Pasos de Cristo y Vírgenes, el trabajo debajo de un paso o la maestría para dirigir un paso en la calle fueron algunos de los asuntos tratados en esta charla a coloquio que estuvo marcada también por asuntos como la pandemia y los dos años de parón que llevan las cofradías sin salir a las calles. A estos dos años que llevamos sin cofradías, pues, ¿qué os voy a decir? Mucha pena, mucha lástima y, bueno, afortunadamente, pues, también con la gente que nosotros llevamos con la cuadrilla, pues, nos hemos ido poco a poco quitando esa pena que me imagino que igual que aquí con todos vosotros también habréis pasado o estaréis pasando lo suyo, ¿no? Porque todos los cofrades y más a los que nos gusta este mundo estos dos años o han sido dos años que se nos han ido prácticamente de nuestras vidas y que difícilmente lo vamos a poder recuperar, ¿no? Por su parte, Francisco López Díaz, en segundo capataz del Paso de la Esperanza de Triana, ha hablado de sus vivencias y de cómo sienten los costaleros en los distintos tramos de la madrugada sevillana. La salida de la catedral, uno de los puntos favoritos para el capataz sevillano. A mí, por ejemplo, un sitio que me gusta también mucho de la Virgen es a donde yo quiero ver a los tíos. Cuando salimos de la catedral, que yo me voy a la cuadrilla, abajo, ahí a donde quiero yo ver a mi gente. Ahí a donde están los tíos y a donde hay que ponerse con ellos abajo y decirle, aquí a donde quiero yo ver a los tíos ahora arriba, ¿eh? Y ya, ahí cuando está sufriendo el costalero, ahí a donde yo quiero ver a los tíos, de verdad. No es bonito eso cuando tú ves, que ve a la cuadrilla que sabe que está sufriendo ahí y te mete abajo de ellos y digo, aquí no bebiendo cubatas en los bares, aquí a donde quiero yo ver a los tíos, de verdad. Y hacen los tíos así y se crecen dos cuartas. Se crecen dos cuartas y además, ahí es un sitio bonito de un costalero, cuando está con la cuadrilla y cuando son honrados unos con otros. Después, si hay vivencia, bueno, bueno, vivencia bonita, no va a ser bonito entrar por ejemplo, eso el cielo de Sevilla no entra por esa arena, esa arena después de ese arco del potigo, es eso, metiendo ese paso de palio, yo muchas veces digo, de aquí me quiero ir al cielo, ya. El marco ese ya es, habrá muchos marcos en Sevilla, pero el marco de la arena, hasta el puente, eso es para morir, eso ya es para decir, de aquí ya que me recogen que me quiero ir al cielo. La charla coloquio enmarcada en los actos conmemorativos del 25 aniversario de la reincorporación del Nazareno de la Misericordia a la Cofradía del Marte de Santo Ecijano estuvo conducida por Manuel Fernández Romero, hermano mayor y capataz de Nuestra Señora de los Dolores y por José Antonio Fernández Romero, capataz del Paso de Misterio del Nazareno de la Misericordia. Una nota más, las escuelas profesionales de la Sagrada Familia optan al primer premio del concurso de emprendimiento Zalando, un proyecto de Safa Ecija con el que ha conseguido clasificarse entre los tres primeros en la competición europea Fashion Goes Next que organiza la Fundación Junior Achievement y la empresa internacional Zalando. El reto planteado en este concurso ha sido desarrollar una idea de negocio o producto relacionado con la moda inclusiva. Después de clasificarse en la fase nacional y representar a España en la fase europea se han clasificado entre los tres primeros. El podio en definitivo se conocerá en el mes de octubre en la sede que tiene Zalando en Berlín, siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita compitiendo con dos proyectos de Alemania y Suecia. El reto planteado en este concurso ha sido desarrollar una idea de negocio o producto relacionado con la moda inclusiva. En esta ocasión los alumnos de primero de bachillerato de Saffa han desarrollado una app que comercializaría ropa adaptada para personas con acondroplasia. Dicha idea ha estado coordinada por el profesor del centro Rafael Flores. El discurso que han tenido que defender los diferentes equipos de Europa se ha desarrollado en inglés donde además de evidenciar el talento emprendedor, la creatividad, originalidad, valor añadido, innovación de cada una de las ideas han tenido que mostrar sus destrezas con el idioma. Y antes de los deportes hablamos de otra cita en este caso en el Polideportivo Municipal del Valle que acogía también el pasado fin de semana la segunda edición del curso de defensa personal femenina que han impartido expertos en la materia de la Asociación Internacional de Instructores de Defensa Personal Policial. Un curso organizado por la Federación Andaluza de Artes Marciales y más concretamente por Rafael Escobar presidente de la Asociación Cultural Deportiva de Artes Marciales de Ecija. Una jornada solidaria ya que la recaudación voluntaria se ha destinado a la Asociación Sombra y Luz. El objetivo del curso ha pasado por proporcionar al centenar de asistentes unos conocimientos y habilidades básicas de autoprotección y autodefensa mejorando su seguridad personal y dotándolas de los conocimientos básicos necesarios para que puedan evitar situaciones de riesgo. Un curso que lo que tratamos de transmitir es aquellas pautas preventivas de comportamiento que nos van a servir para minimizar y disminuir la capacidad de riesgo que podamos tener ante una situación. No se trata de llevar a cabo situaciones muy complejas ni técnicas muy complejas sino simplemente acciones de fácil asimilación y que por lo tanto todos los participantes la puedan asumir de una manera sencilla y la puedan utilizar en cualquier momento que lo necesiten. Esta jornada desarrollada este pasado fin de semana en Essins ha sido benéfica puesto que se ha destinado un donativo voluntario a la Asociación Sombra y Luz. Desde la organización se ha querido agradecer a los entes colaboradores la difusión de este evento. El curso, la jornada va encaminada hacia una labor social que es en beneficio de la Asociación Sombra y Luz en la que hemos podido recaudar una cantidad de dinero que evidentemente le va a venir de muchísima ayuda. Por lo tanto quiero agradecer desde aquí a todos los medios de comunicación al delegado de Juventud y Deporte al Ayuntamiento de Ecija y a todos los participantes que habéis hecho posible esta jornada para que todos hayamos pasado lo que es un buen momento de aprendizaje en una jornada sencilla dinámica divertida y a la vez hayamos podido contribuir en una acción social muy importante como es la prevención y la lucha contra la drogadicción y el SIDA. Este curso de defensa personal femenina se ha desarrollado en el Polideportivo Municipal del Valle. Y hablamos hoy en la información deportiva de gimnasia rítmica ya que se ha celebrado recientemente el Campeonato de Andalucía de Copa y Precopa Occidental en San Fernando en Cádiz y allí las gimnastas ecijanas han logrado tres medallas individuales. Carmen Arroyo Oro Infantil Precopa con Pelota Valle Martín Oro Senior Precopa también con Pelota y Ana Márquez tercera clasificada en la categoría Junior en el Campeonato de Copa en la modalidad de cinta. El Bahía Sur de San Fernando acogía hace unos días el Campeonato de Andalucía Occidental de Copa y Precopa dos de los niveles existentes en la gimnasia rítmica que son de más a menos nivel categoría absoluta base Copa Precopa y Promesas. Pues bien lo que se ha celebrado en tierras gaditanas ha sido el Andaluz de Copa y Precopa y allí las gimnastas ecijanas han logrado varias medallas. En categoría infantil en el Campeonato Precopa Carmen Arroyo del Campo ha sido campeona de Andalucía Occidental en la modalidad de Pelota. Ahí la vemos en Acción. En categoría senior Valle Martín Núñez igualmente en el Campeonato de Precopa ha sido también primera en la modalidad de Pelota con este ejercicio que estamos viendo. Finalmente en categoría junior en el Campeonato Copa es decir el de mayor nivel celebrado en San Fernando ha sido tercera en la modalidad de cinta en concreto Ana Márquez Gutiérrez a la que vemos también en Acción. Buen papel por tanto el de las gimnastas ecijanas en este Campeonato de Andalucía Occidental celebrado en San Fernando. Además el pasado fin de semana también se celebraba en este caso en Almería el Campeonato de Andalucía de Base la segunda categoría en importancia solo por detrás de la absoluta y allí otras dos gimnastas locales Paula Guzmán y Amada Castilla han obtenido unos meritorios cuarto y sexto puesto respectivamente en maza. Paula Guzmán ha sido cuarta en categoría senior mientras que Amada Castilla ha sido sexta en categoría junior. Vamos con las temperaturas que se han registrado en la ciudad las tienen en pantalla la máxima ha alcanzado los 32 grados la mínima se queda en los 13 para mañana la máxima permanecerá en los 32 la mínima en cambio subirá hasta los 15 llegamos al final les recuerdo que pueden seguir toda la información municipal en la web del Ayuntamiento de Cija.es y en la web del Área de Comunicación Área de Comunicación punto de Cija.es así como en las redes sociales municipales también como no en nuestro canal de YouTube de Cija Comarca Televisión volvemos mañana que pasen buena noche ay tía estoy temblando bien bien Amén. 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 ¿Qué tal? Gracias.